Bueno, hago una ruta, hoy recorro la mitad, mañana dos tercios de lo que me queda, parra, mira este, que no te ha salido a ti, y el último día hago 25 kilómetros. ¿Cuánto mide la ruta? ¿Esto para qué sirve? Dirás, esto no vale para nada, esto no me lo van a preguntar cuando yo vaya por la calle, tampoco le preguntan a nadie que va al gimnasio y no se va a encontrar en un momento en que la fuerza que desarrolla en el gimnasio le vaya a servir para nada, o no, o sí. ¿Cuándo te va a servir? Tú no vas por la calle y ves a uno que se está muriendo, o el gallo o algo encima y se lo tienes que levantar, ¿no? ¿No te vale para nada ir al gimnasio? ¿No? ¿O se va un ladrón y tienes que ir corriendo detrás de él? ¿Vale o no vale? Ya lo he hecho, que es el tema, ya lo he hecho, ya me ha valido. Tú no lo ves, tú no lo has visto, pero a mí ya me ha valido. Pues esto vale para lo mismo, para reforzar el cerebro que tú, sí, sí, todo lo que quieras, pero con eso no haces esto. Sin embargo, yo puedo con esto hacer una máquina que tenga más fuerza que tú, ya está. Entonces, esto vale más que esto, siempre. Y dice, no, es que el cuerpo también hay que tratarlo, sí, 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 campeón. No, no, no. La filosofía es lo más importante. ¿Por qué se hacen las cosas? Pues esto se hace para estar fuerte, para estar fuerte de cabeza. Y nunca se sabe si algún día vais a estudiar mucho y vais a descubrir la cura contra el cáncer. Yo no lo sé, porque yo no sé el futuro. A lo mejor de alguno y debo estudiar medicina. Y descubrir la cura contra el cáncer. Como yo no lo sé, yo os enseño. Y si pasa, pues eso que hemos ganado. Una ruta. X es lo que mide la ruta. Hoy hago la mitad. ¿Cómo se expresa la mitad de la ruta? Bien. Mañana, dos tercios de lo que me queda. ¿Cómo se expresa eso? No. ¡Chan, chan! Aquí viene lo bonito de este problema. Lo difícil. Usted dirá, qué difícil, ¿no? Esto es lo bonito. Si hoy recorro X partido 2, ¿cuánto me queda? Si recorro la mitad, me queda todavía la otra mitad, ¿no? Matemáticamente sería el camino entero menos lo que he recorrido hoy. Que es X partido 2. Da la casualidad de que es lo mismo. Si recorro la mitad, mañana la otra mitad. Entonces, dos tercios, no de X, sino de lo que me queda, que es X partido 2. Al otro, 25. Entonces, lo que he recorrido hoy, más lo que recorro mañana, que es 2X partido 6, más los 25 kilómetros del último día, son X. 6. Minimum con múltiplo, 6. Yo, siguiendo mi método, multiplico todo por 6. 6 entre 2, 3. 6 por 25 es 150. 3X más 2X es 5X. 5X pasa restando y queda 5X. 6X menos 5X es X. X es 150. Toma ya. Pero qué cosa más bonita. Precioso. ¿Es verdad? Vamos a ver si es verdad. Si el camino era de 150 kilómetros, hoy he hecho la mitad, que es 75. Luego hago 2 tercios de 75. 2 tercios de 75 es... 75 entre 3 es 25, por 2 es 50. 75 más 50. Y luego me quedan 25, que son 150 kilómetros. Toma ya. 5-5-6-6-6-6-6-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-7-8-7-8-8-7-8-7-7-8. Gracias.